Televidentes de la nueva temporada de Survivor México les agradezco una nueva visita. Antes de comenzar te agradecería mucho si dejaras tu like, comentaras, te suscribieras y activaras la campanita para así traerte siempre la mejor información. Ahora sí empezamos. La Isla 2023, los rechazados de Survivor México que serán participantes del nuevo reality. La Isla 2023 está a punto de comenzar y llegará con un gran elenco de personajes que nunca creímos ver juntos en una competencia tan dura como este reality show. Sin embargo, algo muy interesante de esta nueva edición es que algunos de los artistas que veremos, de hecho, fueron rechazados de Survivor México. Aquí te decimos de quién se trata. De acuerdo con la información, algunos de los participantes que veremos en esta nueva temporada de La Isla pretendieron formar parte de la más reciente temporada de Survivor México. Sin embargo, no quedaron, pero la producción decidió no deshacerse de ellos tan rápidamente, pues les permitieron quedarse y probar su suerte en el próximo reality show de TV Azteca. Tres razones por las que Jackie Nava podría ganar La Isla 2023 aunque nadie crea en ella. En realidad, esta es una práctica común en el mundo de la televisión, pues muchas veces las vacantes para un show como Survivor México no son tantas, por lo que algunas celebridades que podrían traer rating al programa son congeladas hasta el próximo gran proyecto de una televisora, como lo será La Isla, desafío Turquía. ¿Quiénes fueron rechazados de Survivor México y ahora serán parte de La Isla 2023 Minutos? De acuerdo con la información que ronda en redes sociales, algunos de los competidores que formarán parte de La Isla 2023 estuvieron a punto de integrarse al equipo de competidores de Sarbaíbar México. Sin embargo, los realizadores optaron por dejar sus nombres fuera del show para integrarlos a este nuevo proyecto que estará ubicado en Turquía. Los participantes que se quedaron fuera de Sarbaíbar México, pero que se entraron a La Isla 2023 son la fecha oficial con la que La Isla desafió Turquía. Dará comienzo será el próximo lunes 28 de agosto cuando la tan esperada séptima temporada del banderazo de inicio de una de las competencias de resistencia y supervivencia más difíciles de la televisión mexicana. Como ya es costumbre, la temporada será conducida por Alejandro Lucchini, quien recientemente fue parte del Masterchef Celebrity, pero que se convirtió en el primer expulsado debido a un error que le costó su participación en el show. ¿Quiénes son los integrantes de La Isla 2023 Minutos? Hasta ahora, TV Azteca ha confirmado algunos integrantes que formarán parte del elenco de La Isla, Desafío Turquía. Algunos participantes serán personalidades provenientes de las redes sociales y la televisión mexicana, mientras que otros fueron elegidos mediante castings. Los participantes confirmados hasta ahora son Brenda Zambrano, Influenza Carlos Trejo, Investigador Paranormal Jackie Nava, Boxeadora Armando Araiza, Actor Federico David del Guzmán, Abobado Julieta Grajales, Actriz Gamaliel Sánchez, Entrenador Deportivo Ana Barrera, Ama de Casa Anai Sali, Actriz y Modelo César Doroteo, Influenzar Alexia García, Influenzar y Actriz Irvin Peña, Actor Natalia Valenzuela, Conductora y Presentadora de Televisión Julio Camejo, Actor Participantes La Isla 2023 Créditos TV Azteca Estos son todos los artistas que veremos en la nueva temporada de La Isla 2023, a cuál de ellos te hubiera gustado ver en Sarbaíbar, México. Dinoslo en Twitter. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima.